En el video de hoy les voy a estar mostrando específicamente 100 lugares donde van a encontrar cofres Y estos cofres van a servir para que ustedes puedan conseguir dinero Como saben dentro de BlockFruits hay un total de 500 cofres hasta más creo O creo que son como unos 400 y algo no me acuerdo bien Pero si está contado y en este video les voy a mostrar 100 de ellos Y o sea les voy a mostrar 100 cofres y van a haber cofres de plata, cofres de oro, cofres de diamantes Y en el siguiente video si este video llega a 1000 likes Voy a mostrar los lugares donde se encuentran los cofres morados Y que nos dan estos cofres morados nos dan fragmentos dentro de BlockFruits Así que bueno antes de continuar con el video recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para no ponerse en ninguno de mis videos Ahora si gente los dejo con el video Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en BlockFruits les traigo la solución BloxyFruits, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas, gamepass, fragmentos Que salen bastante baratos y más baratos dentro de BlockFruits O sea literalmente tenemos frutas permanentes Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento Que está a 11 dólares Tenemos la Rocker que está a un 25% de descuento Tenemos la Kitsune que está a 26 dólares Tenemos la Portal Permanente que está a 13 dólares O sea muy barato y aparte una Portal Permanente Una Kitsune Permanente Tenemos todas las frutas con descuento Miren una bomba a 50% de descuento No puede ser que esté tan barato La Leopard, miren lo que está la Leopard Y a mi me salió como 30 dólares comprarla en BlockFruits Y acá en BlockC lo tienen más barato Y tenemos también Gamepass, ok? Tenemos bastante Gamepass, vamos a ir a Home Tenemos Gamepass, el FruitNotifier Tenemos los Scrolls, tenemos la DarkBlade Tenemos también el método de pago O sea la moneda que ustedes quieran usar Podemos, no sé, poner dólares Y acá les aparece más fácil Igual yo lo voy a dejar en dólares porque es más fácil Pueden usar mi código NATABLOCKS en cada una de sus compras Para poder conseguir un 5% de descuento Miren, Apple Y les resta bastante dinero Les resta casi un dólar Y bueno, esta página se las voy a estar dejando en la descripción Para que puedan ir a comprar sus frutas Y ahora si gente, los dejo con el video Bueno, vamos a comenzar con el primer War Que bueno, está en el spawn del CA1 Que tenemos acá un cofre Que tenemos un cofre de plata Este sería el primero Y dentro de este War O dentro de esta isla ya no hay más nada creo Bueno, allá tenemos el segundo Que sería de plata Ahora vamos con el tercero Que el tercero, bueno, por lo menos me fijo Porque yo la verdad que no me acuerdo mucho Va a ser algo como más de memoria muscular este video Eh, no, ok Ya les mostré los dos que hay en este CA1 Bueno, ahí la isla del CA1 Ahora vamos a ir con la siguiente isla Que sería la que tengo más cerca Que serían las de Ciudad del Medio, ok Este video seguramente vayan a ver todos los del CA1 y CA2 Pero en el CA3 no voy a llegar con todos Porque, claro, en el CA3 van a estar ocultos Los del... Los morados, ¿no? Bueno, tenemos el cuarto Ahora vamos con el cuarto, que es este Ya les mostré el cuarto Ahora vamos con el quinto El quinto está por acá Eh, ¿dónde está el quinto? El quinto está por acá arriba me parece ¿Estoy mal o está acá adentro? Acá adentro no Bueno, el quinto está en otra isla ya En esta isla no hay nada Ah, no, allá Claro, acá está el quinto Uy Y yo me acuerdo que había otro por acá Pero no me acuerdo Quinto, quinto, quinto Acá atrás no hay nada Quinto, el quinto Acá está el sexto Ahora tenemos que ir con el séptimo Que el séptimo ya no está en esta isla Vamos a ver a la isla que le siga esto Que bueno, podríamos ir allá Pero bueno, vamos a ir acá En esta isla tenemos el séptimo El séptimo está acá Está por la entrada Me parece un séptimo Sí, está acá Está acá abajo el séptimo El séptimo tenemos un cofre acá abajo Ok, el séptimo tenemos un cofre de diamante Con el octavo Que sería el que sigue Tenemos el octavo Acá dentro no era Octavo, octavo Está allá arriba Está acá arriba me parece El octavo está acá arriba Ah, no, no está acá arriba Bueno, no dije nada chicos Es que ven, es lo que pasa acá Acá está el octavo Ahora vamos con el noveno Ok, el noveno Estaría por acá me parece El optimal tendría que estar por acá No, el noveno entonces está acá Este Acá atrás Ay no, pensé que era un cofre Bueno, acá tenemos el noveno Noveno No, 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 no Salí, salí Uy, 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 uy Subo rápido Antes de que me agarre De abajo, ¿no? Lo destruí todo el árbol Tenemos el noveno ya Vamos con el décimo Ok, el décimo Estaría bueno Vamos a la isla A la isla esta ¿Cómo se llama? Fortaleza Maíra no Maíra inicial, ok Acá tenemos el décimo El décimo está acá arriba Después tenemos el décimo El once Bueno, el número once Diría onceavo Pero no me siento cómodo Diciendo onceavo No creo que lo entiendan O sea, sí, pero no Tenemos el El número once Que está Acá atrás Ven El once está acá Y ustedes pueden contar, ¿no? Desde que yo empiezo el video Pueden contar cuánto voy sumando El seago no me va a sumar mucho Me va a sumar como mucho Diez mil O cien mil Tenemos el número doce Tenemos el número trece Que estaría por acá me parece No, no Ya ni nada El número Doce El número trece Está Ok, el número trece ya no existe El número trece ya no está en esta isla El número trece tenemos que cambiar de isla Ok, el número trece Número trece Número trece Bueno, vamos a cambiar de isla Vamos a ir a Vamos a ir en orden De isla, así Vamos a ir a subacuático El número trece está acá adentro Me parece Acá adentro había un cofre antes Allá ya se desaparece ese cofre Bueno Vamos a venir por acá Vamos a buscar cofres Número trece Número trece Porque yo sé que en los bordes hay Pero el tema es de encontrarlo Vean, acá hay uno Número trece Vamos con el número catorce Ok Creo que no estoy ni grabando así El número catorce está acá arriba Ahora vamos con el número quince El número quince está por acá arriba creo A ver si el número quince está acá El número dieciséis también está por acá arriba Número quince Número, digo, número dieciséis Número quince o número dieciséis Ah, ya me perdí, ven Ah, no dije nada Número dieciséis El número dieciséis es el que está Es que, yo sé que por acá hay uno Pero no, no, no me acuerdo dónde Bueno, número dieciséis va a estar acá en los costados Que acá había uno Yo sé que sí Y si no hay nada acá Pues ya lo está sacando todo por el video ¡Ey! Yo no sabía que acá había una casa ¡Ey! Yo no sabía que acá había una casa también Mira, acá está el número dieciséis No sabía yo esto No sabía que estos pilares eran casas Bueno, número diecisiete Debería estar acá adentro Bueno, no hay nada Me estafaron ¿Y cómo salgo? Ah, porque hay número diecisiete Número diecisiete Número diecisiete O número diecisiete ya no está en esta isla Vamos a ver si hay alguna de esas casas que yo les digo No, ¿por dónde me fui? Que no puedo entrar No puedo entrar Ahí está, ya puedo entrar No O número diecisiete está Bueno, tenemos que ir Tenemos que cambiar de isla El día diecisiete está en cielo superior En cielo superior ya hay bastantes Tenemos el diecisiete Que está, bueno, cielo superior Diecisiete Que está acá Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Uy, 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 uy Veintiuno Veintidós Veintitrés Y veinticuatro El número veinticinco Estaría por estos lugares de acá Creo El número veinticinco está acá El número veinticinco El número veintiséis El número veintisiete está por acá Veintisiete Tenemos el número veintiocho está acá El número veintinueve está acá El número treinta Bueno, el treinta ya acá no está Creo que está allá abajo El treinta está acá El treinta está acá El treinta y uno está acá No, no El número treinta y uno está allá El número treinta está acá No, el treinta y uno digo El número treinta y dos Uy, qué rico robando El número treinta y dos Si no está acá atrás Está, bueno, tenemos que subir de nuevo Para el número treinta y dos Igual creo que había uno acá abajo Si no estiman, tiene que haber uno Si acá el número treinta y dos está acá El número treinta y tres vamos a fijarnos humilde pero yo sé que acá atrás está no más el estilo de combate número 33 no número 33 tenemos que subir a la parte más arriba acá tenemos el número 33 porque este es el número 33 número 33 ahora vamos con el número 34 que el 34 por las dudas por ustedes nomás al número 34 34 35 tiene que estar por acá si no hay nada acá porque estoy cayendo a la locura entonces yo juro que vi algo ahí o sea número 34 y 5 digo 35 35 35 vamos a ver de isla a volcán en volcán el número 35 está en el spawn de volcán número 35 el número 36 está por acá atrás me parece primero debería haber algo acá acá 36 el 37 acá ya no está número 37 número 37 37 el número 38 me doy a fijar bien en los costados porque yo sé que siempre con las cosas número 38 hasta acá número 39 39 creo que acá dentro de algo 39 39 acá hay algo el número 40 ya el número 40 vamos a ir a nieve ok en nieve hay bastantes el número 40 está acá no el número 40 era el número 40 ahora vamos con el 41 es que bueno me cuesta gente eso de acordarme los números el número 41 está acá el número 42 está por acá no creo que ya nos bordes ni nada en esta isla ahora yo me acuerdo del recorrido que hice no no había nada creo a ver a ver a ver a ver a ver no ok el número 42 está acá y acá arriba creo que no había nada el número 44 está no hay nada en este a ver si se está a ver a ver a ver no no el número 44 no falta de investigarlo pero bueno número 44 vamos a seguir a prisión y en prisión tenemos el número 44 que es este diamante que está acá el número 45 es este de acá el de oro el número 46 está acá adentro entonces el número 47 está acá adentro el número 48 48 48 48 48 ni nada vamos a traer este número 48 ya no está en esta isla vamos a partir de esta isla a otra yo sé que había otro pero bueno número 48 está el pueblo pirata el pueblo pirata hay bastantes el pueblo pirata tenemos este acá número 48 el número 49 está acá adentro acá el número 50 50 creo que ni llegamos al del sea 13 ya tenemos a tener que dejar en otro vídeo número 50 está no casi yo que era bobi pero nada que la cuenta está acá este diamante número 50 acá en el medio había algo no me acuerdo acá número 51 el número 52 hay dos ya no hay nada acá me parece ay 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 estoy descubriendo cosas con este vídeo que antes no sabía ay yo no sabía que acá se podía entrar bueno no hay nada pero eso no sabía el número 52 o 53 no número 52 52 52 creo creo número 52 bueno ya no está en esta isla vamos a cambiar de isla vamos a ir a ciudad del medio no ciudad del medio ya no ah el que no le guste de ciudad del medio es este bueno el número 52 es este pero nunca se lo mostré yo me acuerdo que no les mostré ese lugar bueno el número 52 es ese 52 o 53 ah me fijo de nuevo ese es el 53 ahora vamos con el 54 esperen 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 este se lo mostré no no por la hora no lo cuento porque creo que si se lo mostré por toda esa mañana vamos con el 54 el 54 está acá acá atrás 55 estaría acá atrás los bordes me parece o no acá atrás ok este plata 54 el 55 ya estaría por estos bordes acá creo que había otro acá bueno sí bastante el 55 56 56 56 56 a el 56 ya se lo mostré ahora vamos con el 57 claro dios mío ok me cuesta eso yo ya les dije acordarme los números imposibles que son el 55 y la que sería la verdad que vamos con la siete isla que sería einp bueno mejor que la ya lo vimos así que es un gran apoyo legal ah desierto me falta desierto y coliseo es verdad Bueno, el 57 Está acá 57 57, ahora vamos con el 58 El 58, el 58 Igual ni nada, calla 58, 58, está acá atrás Uy, le repifié 58, 58 59 No hay nada 59 A ver, 59 No, calla ni nada, 59 Ok, ya hay nada, vamos con el 59 Que el 59 está en Coliseo Coliseo tenemos el 59 acá El 60 Y ahora vamos con los 40 que nos quedan del CA2 Ok, está en CA2 Uy, creo que estoy grabando Está en CA2, tenemos el ¿En cómo nos habíamos quedado? 60, ¿no? ¿En 60 o 61? Pues yo no me acuerdo de esa parte A ver, tengo que confirmar abierto Ok, sí, estamos en el 60, claro, claro Estamos en el 60, no sé por qué se había medio laggeado el video Creo que no vamos a llegar a verlo completo El número 61 lo tenemos acá Que es este de plata, ok Y vamos a hacer en orden, ok Los TPs de la portal y eso Ok, el número 61 ya lo vimos El 62 Tenía que estar por acá Bueno, ya es bastante extenso el mapa Ya me está dando fiaca Pero bueno, ya sé que acá hay uno El número 62 está por acá El 62 El 63 está ya en el fondo El 63 El 63 está Ok, el 63 ya no hay nada Así que vamos a ir tranquilamente a muelles 2 Volvemos El 63 está por acá atrás Yo sé que sí El 63 allá en el fondo está el de plata El 63 es este El 64 es este El 65 es Si no estoy mal, acá hay otro El 63 El 64 Acá atrás El 65 es este El 66 es el que viene ahora Que son varios Tenemos 66 67 Y 68 Ok Ahora vamos con el 69 Ok El 69 estaría acá atrás 69 69 69 Aquí tenemos el 70 Ok, el 70 Y acá arriba hay otro Ok Vamos con el 71 Que está acá arriba Es uno de diamante 71 Allá en el fondo 71 Vamos a fijarnos bien acá abajo Porque yo me acuerdo Va, no es que hay algo A ver, 72 No, 72 no hay nada Me parece, ¿no? No, no hay nada 72 está despejado ya Yo sé que acá en las murallas hay algo Pero me tengo que ir a fijar Toda la muralla entera Ay, Dios Ok Esta parte para atrás Ya no me tengo que fijar Nunca Recuerdo eso El 72 Que está en la muralla Está en uno de estos huecos No, no hay nada Son, bueno El 72 Que está allá En la mansión Así que vamos a ir Bueno, no hay nada Casi cierro el juego Casi cierro el juego El 72 está acá arriba Uy, uy, uy No, no vean que no hay nada El 72 Acá no hay nada ¿Qué está pasando? Yo recuerdo que había algo No puede ser No puede ser que no haya nada Acá atrás debe haber algo No puede ser, gente Bueno, no importa Yo juro que recuerdo que había Pero bueno El 72 La gente acaba de ver algo Moverse al lado de mi computadora Y vi nada El 72 es este El 73 es este El 74 está acá abajo creo El 74 está acá abajo El 75 está acá arriba Ok, ya 75 No sé Virtua casi todo el mapa Porque si empieza a ampliar Ya se vuelve complicada la cosa El 75 está acá 75 Ay, yo recuerdo que había algo Como entonces Ya concurrimos con esta isla 75 75 Bueno, 75 Vamos a ir allá Muy hechas 3 Ok 75 Ven acá ya se empieza a ampliar todo Yo sé que acá arriba hay cofres Ok, allá hay uno Que es el 75 Vamos a ir 75 Yo sé que por acá hay otro Pero bueno Buscarlo es el tema El 76 Que sea el que estamos buscando Estaría Dios mío Dios mío Que quilombo Que quilombo Que quilombo Vamos a saltearnos esta parte Porque yo sé que Arriba Arriba de todo debe haber algo Yo sé que sí Pero no, la verdad que no 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 es mi momento de buscar Vamos a ir al siguiente Estamos en Vamos a ir a Castillo Invernal A 76 El que estamos buscando ¿No? El 76 Está acá El 76 está ahí El 77 está Allá abajo El 77 El 78 Está acá atrás El 79 Está adentro ya me parece Creo que ya está adentro El 79 No, sí Está adentro Entonces El 79 está acá El 79 El 80 El 81 Ok El 80 El 81 Acá ya no hay nada Vamos a ir Con nieve El 82 Es el que está Por acá hay uno El 82 A ver El 82 El 82 El 82 No puede ser que no haya nadie Me parece que no había nada En esta isla Ahora que recuerdo Va así en los bordes Pero Miren si Esta es la isla Con más estructurada O sea Como si fuera natural De la historia de Roblox Está muy Muy montañesca Allá está el 82 Pero el tema es que Verlos es imposible Vamos con el 83 Espero que no esté por acá Allá en el fondo 83 En el 84 Vamos a ir a Vamos a ir a lava Tenemos acá 84 Acá en el fondo 85 Que está Acá arriba había algo No me acuerdo Que sí O sea acá 84 O el 85 Yo que estaba diciendo Claro Este sería 85 Ok 85 85 86 Está por acá Si es que hay un cofre Me parece que acá No hay nada Ya acá está El baño seco De cofres Ok Entonces 86 Tiene que estar allá en el fondo Allá en el fondo Si ya hay cofres 86 86 87 Está Creo que acá Está adentro Debe algo 87 No hay nada 87 88 Estaría acá En la nieve El 87 Digo Acá adentro Acá adentro Hay un cofre Ok Acá adentro Hay un cofre Que sea el 87 Este es el 88 Pero acá adentro Hay otro Ahí Y 89 Ok Y nos faltan 11 Ok Nos faltan 11 89 Ahora vamos con el 90 El 90 Ah bueno Acá arriba ya no hay nada Me parece Creo que ya Adentro A ver Yo recuerdo Pero no No me acuerdo Haber visto un cofre Nunca Nunca vi un cofre Acá adentro Pero bueno Vamos a fijarnos Por las dudas Ah sí Es verdad que se había cofre Pero bueno El 90 está ¿Cómo era el código? Era algo así Sí La primera El 90 está acá arriba El 90 91 92 Y 93 Y nos faltan 7 Ok Vamos con el 94 Que el 94 ya está en Vamos a ir a Es que Vamos al cementerio El 94 está Acá En una de estas puntas estaba Acá 94 95 95 95 95 95 El 96 Claro El 96 Que se ve que viene ahora Está acá adentro Calculo que acá adentro había cofres No me acuerdo Porque creo que adentro Pero no había cofres Ahora que no me acuerdo 96 Vamos a ver si encontramos algo Pero no No recuerdo ahorita un cofre Yo en mi vida Acá adentro Pero bueno Por las manos Nos fijamos Ah sí Ya vamos por donde 96 Está acá En esta habitación acá Vamos 96 97 98 99 Y 100 Mucha Ay Ay Dios mío En primera persona me da miedo Los fluids Bueno Y ya tenemos 100 cofres Nos faltan muchos cofres Hay como Creo que hay como 50 más Dentro del CA2 Y después en el CA3 Ya está repleto de cofres Pero en CA2 nos faltan cofres Y bueno Ya llegamos a la cifra De 100 cofres Así que Nos toca hacer una segunda parte De 100 O bueno Tal vez hagan 100 cofres Que falten Porque yo sé que 200 deben faltar Pero bueno gente Sé que les gustó el video Y les sirvieron las ubicaciones Recuerden suscribirse Darle like Y activar la campanita Para no perderse En ninguno de mis videos Ahora sí gente Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!